Vente conmigo, deja todo atrás Todo el mundo baila lo que bailo yo Soy como una olla a punto de estallar Soy como mi abuelo todo corazón Ven a conocer lugares nuevos Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Nos vamos a divertir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailar con poporín Ven conmigo, bailaremos mi canción Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailar con poporín Ven conmigo, bailaremos mi canción El regalo del día de la madre ¡Qué concentrado estás! Tranquilo, tampoco es para asustarse así ¡Qué extraño! Es sospechoso, tú estás tramando algo, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que estoy preparando el regalo del día de la madre ¿El día de la madre? ¿Ahora qué lo dice? Se celebra pronto Si mi madre entrase en la habitación mientras preparo el regalo O lo encontrase cuando estoy en el colegio Ya no podría sorprenderla y se fastidiaría el día de la madre Por eso estoy aprovechando todos los ratos libres aquí en el colegio para los preparativos ¿Eh? ¿Y qué has pensado regalarle? ¡Ay, pero qué más te da que lo veamos! Es el regalo perfecto para mi madre Es un secreto, no puedo enseñarlo así como así Tamae, ¿tú ya has decidido el regalo de tu madre? Todavía no, estoy dudando entre regalarle un clavel o alguna otra cosa bonita No lo veas tan sencillo, no resulta nada fácil atreverse a pedir claveles en la floristería ¿Ah, no? ¡Anda, qué niño más lindo! ¿Es un regalo para tu mamá? ¡Ah, imagínate! Eso es lo que me dijo la dependienta de la floristería ¿Todavía no habéis decidido el regalo? ¡Miquiva! Yo hace mucho tiempo que lo tengo pensado Para eso he estado ahorrando todas las propinas ¡Qué previsora! Claro, espero que a mamá le guste mi regalo ¡Qué ganas tengo de dárselo! ¡Ah, qué rollo el día de la madre! ¿A quién se le ocurriría inventar esa celebración? No creo que fuera idea de un niño Seguro que fueron las madres las que lo inventaron Puede que sí No es nada fácil pensar un regalo con el poco dinero que tengo Podían hacer como con las olimpiadas Celebrarlo solo una vez cada cuatro años ¡Eso ni pensarlo! Un estudiante ejemplar como yo demuestra todos los días agradecimiento a su madre Si celebraseis el día de la madre diez veces al año En vuestro caso no sería suficiente agradecimiento Y vosotras también deberíais tomar buena nota A ver qué se me ocurre ¿Y tú ya has pensado que le vas a regalar a mamá? La verdad es que no, no sé si quiere algo en concreto Si le regalamos un clavel dirá ¿Por qué os gastáis el dinero en flores con lo poco que duran? Además ahora están muy caros, seguro que diría eso Papá, ¿tú qué crees que le gustaría? Si fuera para mí una buena cerveza sería perfecto No estoy preguntando el regalo que querrías para ti, papá Bueno, ¿y qué quieres que te diga? No tengo ni idea Papá, si el hombre no es capaz de comprender a su esposa Al final el amor se acaba agotando Dicen que el momento más peligroso es cuando la mujer se ve liberada de la carga de cuidar a los hijos La carga de cuidar a los hijos ¿Y a quién crees que está cuidando? Oye, ¿y si le preguntamos a mamá? Si el regalo fuera para mí, preferiría que me regalasen algo que realmente me gustase Aunque lo supiera de antemano Buena idea ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eh? ¿Se ha estropeado la lavadora? No, pero vuestros calcetines los tengo que lavar así Los lavo a mano porque si no, no quedan limpios Escucha mamá, ¿qué te gustaría que te regalásemos el día de la madre? ¿Cómo? No, no hace falta que me hagáis ningún regalo No digas eso mamá, aprovecha la ocasión y pídanos lo que quieras En ese caso, quiero que os levantéis rápido por la mañana, que hagáis la cama en condiciones y que estudiéis mucho Ese es el mejor regalo para mí Vaya, qué regalo tan aburrido Lo cierto es que me basta con saber que os preocupáis mucho por mí, no necesito regalos Pero en cambio, tengo una idea ¿Por qué no le hacéis a papá un buen regalo este año por el día del padre? ¿Entonces no le vas a regalar nada? Eso es, mi madre lo ha dejado muy claro Dice que no quiere nada, así que este año le tomo la palabra y no hay regalo ¿En serio? A ver qué me cojo Me ha ahorrado el dinero del regalo, así que hoy puede comprarme lo que quiera, aunque sea más caro Oh, ¿estás segura? Y así, llegó el día de la madre Mamá, ¿me acercas unas bragas? Claro, qué remedio ¡Subí y entré otra cerveza! ¡Ya va, ya va! La clave de la investigación está en encontrar una... El agua ya casi está fría, pero no voy a calentarla de nuevo solo para mí, que soy la última Y así es como el día de la madre, como un día más, llegó a su fin Al día siguiente Eso está bien Buenos días, Sumire, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Onami me estaba contando que su hija Tamae le regaló sales de baño por el día de la madre Vaya Mi hijo, como todos los años, tan solo me regaló un clavel A ese tontaina no se le ocurre otra cosa que un clavel para el día de la madre Y encima me lo da como si me estuviera dando un pepino o una berenjena Toma, mamá Le dije, ¿no has aprendido en la escuela a decir algo tan sencillo como felicidades, mamá? Los niños son así, son muy vergonzosos ¡Buenos días! ¡Buenos días! Anda, mira, vais vestidas igual Este es el regalo de mi querida niña por el día de la madre Me apetecía vestir como mi madre Vaya, os queda muy bien Está claro que las niñas dan más alegrías que los niños Sumire, tú tienes una gran suerte con dos niñas en casa Ayer te llevarían en palmitas, ¿no? ¡Qué envidia me das! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! La señora de Sakura, buenos días, ¿cómo está? Buenos días Me llevaré esa carne de ternera picada, la más cara Vaya, hoy tiene comida especial Mi hijo ha tenido un gran detalle por el día de la madre y me ha regalado esto Carta de agradecimiento, madre Los 365 días del año piensas en un nutritivo menú que ayuda a mejorar mi rendimiento en la escuela Cuando me resfrío me preparas sopa caliente y me cuidas hasta que me curo La última vez me tejiste unos guantes hasta la madrugada Madre, eres sin duda alguna la mejor madre del mundo Con esta carta quiero darte las gracias, tu hijo Maruo Oh, vaya Todas las penalidades que he sufrido durante estos nueve años educando a mi hijo se han esfumado de un plumazo con esta carta Nada menos que la mejor madre del mundo Aquí tiene, señora Por eso hoy le voy a preparar a Sueo una hamburguesa como a él le gusta Gracias por su compra Yo me despido ya, encantada de verle Oh, adiós ¡Mamá! ¡Alcántame unas bragas! ¡Sumire! ¡Trae otra cerveza! ¡Mamá! ¡No me oyes! ¡Te estaba llamando! Bien, ¿no os parece que mamá está hoy de muy mal humor? Sí Pues a mí me parece que está enfadada porque ayer no le regalasteis nada Pero si fue ella la que dijo que no quería nada La sabiduría popular lo dice, él no a veces significa así A lo mejor sí que quería que le hiciéramos un regalo ¡Ay, no hay quien la entienda! De haber sabido que mi madre se iba a poner así le habría comprado algún regalo Y ahora ya no me queda dinero Pues vaya lío ¿Y tú qué le compraste a tu madre? Unas sales de baño ¡Huelen maravillosamente bien! El baño me sentó genial La piel me ha quedado como el culito de un bebé Gracias, hija Ahora que lo pienso, mamá ¿Puedo darle a Maruco un sobrecito de tus sales de baño? Claro, claro que sí Maruco, se lo puedes regalar a tu madre ¡Muchas gracias, Kamae! ¡Ya estoy en casa! ¡Escúchase a Kiko! ¡He tenido una idea fantástica! ¡Qué idea! Mamá, ven un momento, por favor Ahora estoy muy ocupada ¡Ay, solo un momento! ¡Vaya! Mamá Ita, muchas felicidades Mamá, siempre te bañas la última con el agua casi fría Así que hoy hemos pensado que vas a ser la primera en bañarte ¡Es el regalo por el Día de la Madre! Aunque llegue con un poco de retraso Ponle esto al agua ¿Te deja la piel como la del culito de un bebé? Mis niñas ¿Cómo está el agua? Está en su punto ¿Por qué no os metéis conmigo? ¡Vamos! ¡Agua! ¡Va! ¡Va! Es muy agradable ¿Y pensar que de recién nacidas os bañaba dentro de ese balde? ¿El mismo que utilizas para la colada? Sí, pero antes de eso fue vuestra bañera ¿Eh? ¡Ese balde! Pensad que de bebés erais muy pequeñas Tanto que cabíais en ese balde Y unos años después sois vosotras las que me preparáis el baño a mí ¡Mamá Ita! ¡Qué hambre! ¿Todavía no está lista la cena? Ahora que lo pienso A mí tampoco me han regalado nada para el día de la madre Para variar, no me importaría bañarme también yo alguna vez la primera Madre e hijas disfrutan de su baño caliente ajenas al padre Que también entra en calor Pero de vergüenza La guerra del periódico Sí, sí, eso fue lo que le dije ¡Maruco! ¿Eh? ¿Te has preparado bien para todo lo de hoy? ¿Prepararme? ¿Para qué? ¡No me preguntes para qué! Hoy teníamos unos deberes muy importantes ¿En serio? De matemáticas no había nada, de lengua tampoco ¿No te acuerdas de lo del periódico de clase? ¿El periódico? ¡Lo sabía! ¡Lo has olvidado como era de esperar! Hoy haremos un periódico para que todos lo lean Bien, niños, ¿habéis pensado todos en un artículo para vuestro periódico? ¡Sí! Muy bien, nos dividiréis en grupos para trabajar y hacer el periódico ¡Eres increíble, Maruco! ¿Cómo has podido olvidar unos deberes tan importantes? Lo siento mucho Mirad, chicos, este es mi artículo ¿Una lista de peticiones para el menú del almuerzo? He escrito mi menú ideal para el almuerzo de la escuela Quiero que pongan sushi y filetes Kosugi, no lo has entendido El periódico de clase no es para que pongas una lista de deseos Tienes razón, debemos escribir sobre la clase Eso es, por favor, piensa un artículo mejor, Kosugi ¿Y tú qué es lo que tienes, Tamae? Yo creo que sería maravilloso escribir sobre las flores de clase que han florecido ya y están preciosas Eso no sirve ¿Qué? ¿Por qué no? Es sobre las flores de nuestra clase, así que estaría bien Eso no tiene ningún sentido, las flores son algo demasiado normal, así que cualquiera podría escribir sobre eso Como representante de la clase no puedo tolerar que en mi periódico salga un artículo tan vulgar ¿Y qué te parece el mío? He escrito un artículo con el resultado de un estudio sobre cómo endurecer los abdominales Eso tampoco sirve, Yamane ¿Y eso por qué, Maruo? Te estás pasando, eres un mandón ¡Aquí no hay más que hablar! Por si todavía no os habéis dado cuenta, estáis en el grupo del delegado de la clase Yo os exijo que escribáis un periódico digno para representar a nuestra clase Lo estamos perdiendo ¡Oh! ¡Eso es bueno! 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 He tenido la licencia de escribir un artículo sobre cómo pasar el día en el colegio Y también he incluido una entrevista con el delegado de la clase, es decir, conmigo mismo Es muy raro Veo que te has esforzado mucho, Maruo ¡Ha sido un placer! Pero también habría sido interesante que hubieras incluido algún artículo sobre tus compañeros En ese sentido, ese otro periódico está muy acertado Yamane, un héroe en la ciudad ¿Qué? ¿Ese soy yo? Sí, ayer vi cómo Yamane hacía una buena acción con una anciana La señora no podía caminar bien y le ayuda a cruzar la calle Creemos que eso está muy bien y hemos escrito un artículo Sí, tiene razón Como veis, el periódico desempeña un papel muy importante Informar a la gente publicando un artículo sobre lo que ha hecho alguien Habéis hecho un gran periódico ¡Bien hecho, Yamane! Y enhorabuena al grupo de Hamari No es para tanto ¡Sí, Yamane! ¡Sí, Yamane! Después de clase... Espera, yo te ayudo Muchas gracias ¿Has visto? Ya puedes escribir sobre mí Está bien, lo haré El istillo a hacer eso no es justo ¿Qué dices? Haz tú también una buena acción Qué tontos son los chicos, ¿verdad? Sí, desde luego, no creo que hacerse el héroe sea algo tan importante ¡Seguro que todos quieren conseguir el puesto de delegado de clase! ¡Esa es una tontería! ¡Nada de eso! ¡Yo sé lo que pretenden! ¡Maruko, nos vamos de aquí! ¿Qué? ¿A dónde? No voy a quedarme sentado viendo cómo aumenta el número de héroes Tengo que ponerme manos a la obra y hacer una buena acción Y te aconsejo que escribas un buen artículo sobre ello Esta es la ocasión, ahí viene ¿De verdad vas a hacerlo? ¡Shh! ¡Ni una palabra! Cuento con vosotras para relatar cada instante de la valerosa acción que voy a llevar a cabo ¡Sí, sí! ¡No lo permitiré! ¿Qué? ¡Kosugi! ¡No os saldréis con la vuestra! ¿Con la nuestra? ¡No disimules! ¡Lo he oído perfectamente! A Yamane le van a dar un montón de pasteles por haber ayudado a una anciana a cruzar la calle ¿Eh? ¿De qué habla? ¡Ni idea! ¡No me mintáis! ¡Esos pasteles serán míos! ¡No los tocaréis! ¡Alto ahí! ¡Ayudaré yo a la anciana! ¡No me detengas! ¡No lo consentiré! ¡Súbretame! ¡Haré lo que sea! Señora, le ayudaré a cruzar la calle ¿Qué? ¡Hola! ¡Es Hamachi! ¿Qué os parece? He hecho una buena acción ¡Mis pasteles! ¡Bien hecho, Nakajiba! Gracias, muchas gracias ¡Yo le ayudaré! ¡Yo! ¡Yo! El héroe de hoy es Kosugi Me dieron una tortita con forma de pez ¿Has vuelto a fallar? Como de costumbre Vaya una estupidez No entiendo por qué les importa tanto ser un héroe A que tengo razón, Fuyiki ¡Sí! ¡Es genial, Kosugi! Solo lo hizo por si le daban pasteles Aún así, no deja de ser una buena acción A mí me parece genial Lo siento, Nakasawa Al menos hay algo que te hace correr ¿Qué quieres decir con eso? A Kosugi le interesan mucho más los pasteles A que piensen que es un héroe Se han vuelto locos Los chicos van corriendo por ahí Intentando hacer buenas acciones a todas horas ¡Qué tontos son los chicos, ¿verdad? Sí, eso mismo dijo Tamae Es natural que los chicos admiren a los héroes A mí también me pasaba ¿Eh? ¿Tú también, abuelo? Sí, yo también quería ser un héroe como Superman Con su capa y sus mallas ajustadas ¿De verdad? ¿Y tú, papá? No, a mí las mallas me hacen rozaduras No bromees, también te gustaría ser un héroe Yo creo que las buenas acciones deben hacerse en secreto y sin presumir Como cuando saqué la basura y no se lo dije a nadie Eso deberías hacerlo todos los días Al día siguiente... Ya tenemos un montón de periódicos Sí ¡Apartaos, por favor! ¡Vamos a colgar un nuevo número del periódico! Vaya, hoy sale Maruo Es verdad Bueno, tampoco debería sorprenderos tanto Se estaba poniendo muy pesado, así que le he dejado ser el héroe ¿Eh? ¿De qué hablas? Ah, mira, Fujiki también sale Es verdad Me pregunto si impresionaré a Sasayama Sasayama no va a venir hoy a clase Ah, es verdad Está resfriada ¿Qué? Después de clase ¡Nagasawa! Nagasawa, ¿por qué no me has esperado a la salida? Por nada, no tenemos que estar todo el tiempo juntos, ¿no? Nagasawa Yo no quiero ser un héroe como todos los demás ¡Ah! ¡Es eso! ¡Nagasawa! ¡Esperadme, esperadme! ¿Estás bien, pequeño? No estás llorando Eso está muy bien, ¿sabes? ¡Eres fuerte! Sí, soy muy fuerte ¡Nagasawa! Nagasawa, ¿por qué tú no haces ninguna buena acción? Ahora aquí todos somos héroes El único villano eres tú Basta ya, cerrad la boca Ayer vimos como Nagasawa hacía una buena acción Eso es mentira Es verdad, lo vi con mis propios ojos Sí, yo también lo vi Dejadlo ya, por favor, esto es ridículo Nagasawa ¡Nagasawa! ¡El malvado villano ha huido! ¡Nakajima, cállate de una vez! Ya, ¿y si no, qué? Vale, vale, me callo ¡Nagasawa! ¿Qué pasa? Es que eres... Creo que eres el malvado villano más dulce del mundo No lo entiendo Al día siguiente Quitaos de en medio Vamos a colgar un nuevo periódico ¿Aún seguís con eso? Oh, hoy habla de Maruko ¿Qué? Por apoyar a su amigo Maruko, Sakura luchó como Godzilla ¿Qué? ¿Me parezco a Godzilla? Tranquila, Maruko ¡Gotsilla siempre lucha por la justicia! ¡Es un héroe como yo! Eso es verdad Aunque la han comparado con un héroe A Maruko no le hace gracia que la llamen Godzilla Vente conmigo, deja todo atrás Todo el mundo baila lo que bailo yo Soy como una olla a punto ¡De estallar! ¡De estallar! Soy como mi abuelo todo corazón ¡De estallar! Ven a conocer lugares nuevos Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir ¡Tap, pat, tararira! Ven conmigo a bailar ¡Pap, pap, para, pap! Ven conmigo a bailar ¡Ven conmigo a bailar! ¡Nos vamos a divertir! ¡Tap, pat, tararira! Ven conmigo a bailar ¡Pap, pap, para, pap! Ven conmigo a bailar ¡Bailar con Poporín! Ven conmigo a ¡Bailaremos mi canción! ¡Oh, yeah! Ven conmigo a bailar ¡Pap, pap, para, pap! Ven conmigo a bailar ¡Bailar con Poporín! Ven conmigo a bailar ¡Bailaremos mi canción! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!